Desde hace tiempo espero yo Oír tu voz, sentir tu amor Y ya no sé lo que es reír, no sé vivir Si tú no estás Cada rumor que llega a mí me hace soñar Que estás aquí, siento tu cuerpo junto a mí Y al despertar tú ya no estás Murió la flor y en mí tu esencia se quedó Y tu risa infantil Creo escuchar Las noches frías son No brilla más el sol Desde que tú no estás Llorando estoy ¿Dónde estarás? ¿En qué otros labios mis caricias dejarás? Mientras aquí cada recuerdo es un martirio para mí Murió la flor y en mí tu esencia se quedó Y tu risa infantil Creo escuchar La noche fría son La noche fría son No brilla más el sol Desde que tú no estás Desde que tú no estás Llorando estoy Llorando estoy Llorando 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 Llorando